Eran noticia tras noticia, noticia tras noticia de DC. Y nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasa con Marvel? Porque ustedes saben que yo leo bastante Marvel también, y me tenía un poco con las dudas el camino que iban a tomar. Pero ya lo sabemos, Marvel Comics prepara un nuevo comienzo en mayo de 2018. Con un nuevo video promocional editorial, dio a conocer este evento llamado A Fresh Start. En el video tenemos las declaraciones tanto de Cebulski como de Joe Quesada, que alentan a los aficionados que quizás se hayan alejado en Marvel Legacy, que no parece que haya calentado a nadie. Marvel Now fue la última vez que hemos tenido cambios de talento editorial que afectan tantos niveles en la línea de Marvel Comics, dice Cebulski. Mientras el video anuncia nuevos equipos creativos, nuevas y frescas ideas, nuevos creadores que están tomando esa perspectiva. ¿Qué es que, si no, habías leído un cómic antes? ¿O si eres un viejo fan que quiere volver? Es el momento perfecto, porque estas historias son un comienzo, son fantásticos puntos de entrada. Asegura Joe Quesada. Entre los personajes que destacan en el video están Unmunt, Scott Lang y la avispa, Nadia Van Dyne. Wolverine y Black Panther tomarán nuevas direcciones. Spider-Man estará en el centro del escenario. La imagen promocional que estamos viendo es obra de Jim Chum. Si prestamos más atención a esta imagen, encontramos que la Trinidad Vengadora formada por Steve Rogers, Tony Stark y Thor Odinson también reciben atención. Tenemos el regreso Bruce Banner y otros personajes en una posición más clásica como Doctor Doom, Venom, Daredevil, Gambit o Deadpool. Miles Morales y Kamala Khan también aparecen en la imagen, pero la sensación es que hay pocos personajes nuevos de los últimos años. Lo que sí hay es un universo Marvel más o menos clásico. Jean Grey también está presente en el arte promocional. También la Mole, Punisher, Luke Cage y Hulka. Thor y su nuevo aspecto parecen lucir los mayores cambios. Marvel Comics ya ha anunciado que Jason Aaron y Ed McGuinness se encargarán de Avengers a partir de mayo, comenzando con un nuevo número uno. El nuevo título volumen tendrá 18 números al año y será el único título de Vengadores. También será el principal de la editorial, el que haya que leer para saber cómo están las cosas. Thor Odinson, Steve Rogers, Tony Stark, Capitán Marvel, Black Panther, Ghost Rider, Robbie Reyes, Hulk, Jennifer Walters y Doctor Strange, que irán rotando en el equipo. Son el elenco del nuevo título. Aaron utilizará la estructura de su título de Thor, contando historias en varias épocas. Sí, esto significa el regreso de los Avengers un millón antes de Cristo. La amenaza común en ambas eras, celestiales oscuros. El guionista también habla de que ha hecho esfuerzos para diferenciar a Jennifer Walters de Bruce Bannett y que si Tony, Steve y Thor son la trinidad, Black Panther le sigue muy de cerca con el cuarto gran miembro del equipo. También se ha anunciado la nueva serie de Venom a cargo de Donny Cates y Ryan Stegman. Bueno, apreciando el regreso del Thor original a la alineación del superhéroe, lo hace en posición de un nuevo martillo, por lo que deja abierta la posibilidad de que Jane Foster continúe llevando el manto de Thor a su vez. Bueno, si pensamos con los Avengers y los Avengers un millón AC, ambos equipos presentan la primera versión de la nueva serie. Y aunque gran parte del equipo prehistórico de Vengadores se parece mucho a la presentación de Seth Riebick en el one shot de Marvel Legacy, notamos que Starbrand original parece menos cavernícola a cómo se reflejaba en el one shot. Marvel ha liberado lo que es un primer acercamiento a las primeras páginas de esta nueva serie que parte como principal anuncio de la nueva iniciativa Fresh Start. Aaron dice, mi objetivo con esta serie es básicamente si solo lees un cómic de Marvel. No es que solo leas un cómic de Marvel, pero si lo hicieras, si tomaras este libro, esto te mostraría el panorama del universo Marvel número tras número. Queremos presentar a los personajes más importantes e ir a los lugares más geniales y exóticos del universo Marvel. Aaron también habla de Robbie Rayers. Es una especie de chico nuevo en el grupo, realmente no conoce a ninguno de los otros personajes. No lo conoce. Conoce a Ghost Rider. Pero este Ghost Rider no se parece a nadie que antes hayan conocido. Y bueno, como dije, Marvel relanzará a Venom con un número uno del que se hará cargo el escritor Donny Cates. En la serie veremos cómo Eddie Brock se enfrenta a un tipo de diferente amenaza, una de mil años de evolución. Según Stegman, este enemigo será diferente a cualquier otro contra el que Eddie o el simbionte se haya enfrentado nunca. Pero en esa historia de terror, este nuevo enemigo no será lo único a lo que deberá hacer frente Eddie, pues según Cates, este descubrirá que algo está cambiando en su relación con el simbionte. Además, agregó que este es el proyecto más grande y ambicioso que hayan intentado y afirma que las ramificaciones del título Venom alcanzarán a toda la línea editorial en el futuro. Este año coincide además con el 30 aniversario del personaje, por lo que Marvel parecerá que aprovechará para realizar versiones variadas, así como miniseries con el antihéroe. A ello se suma la película que se estrenará en octubre con Tom Harley. ¿Qué opinan ustedes de todas estas noticias que estoy dando? ¿Qué piensan que se viene en Marvel? A mí me tienen con un hype bastante alto y parece que por fin van a tomar buen rumbo. Pónganle en los comentarios su opinión. Quiero saber lo que más me interesa. Denle like si le gustó, compártanlo con los amigos y nos vemos en un próximo vlog. ¡Adiós! Now she's leaving Congregation Left the Abbey's Suppogation Left the Abbey's Left the Abbey Left the Abbey's Sent效